Soy Cristina Lés, trabajo en el Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo regulador que se dedica a la seguridad nuclear y a la protección radiológica. En este momento ocupo el puesto de la subdirección de instalaciones nucleares, o mejor dicho, soy subdirectora de instalaciones nucleares. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Pues he llegado hasta aquí desde una trayectoria ya muy larga, tengo muchos años de experiencia profesional y previamente estudié la carrera de físicas en Zaragoza. Tenía mucha inquietud por todo lo que tiene que ver, me gustaba la investigación y me pareció que era un campo a desarrollar. Y en el máster fue cuando tuve el primer contacto con el Consejo de Seguridad Nuclear, con lo que era esta institución y con el personal que trabajaba aquí. Y empecé a valorar la posibilidad de incorporarme al organismo. Había oposiciones y me las preparé. Todavía no ha llegado el día en el que me he aburrido trabajando en el Consejo. Hacemos tantas cosas tan diferentes, tan variadas, con tanta gente distinta, que es un trabajo intenso y yo creo que es muy apasionante. Para mí es un privilegio trabajar en el Consejo y realmente creo en lo que hacemos aquí. De verdad que lo creo. O sea, creo que trabajar para el público y la vocación de servicio público y de dedicación creo que es un plus en el trabajo y para mí es muy motivador en el día a día. Eso aporta valores como la independencia, que por ejemplo en un organismo regulador como este es fundamental, porque nosotros no trabajamos para los titulares, tampoco trabajamos para el gobierno, trabajamos para el público y por lo tanto esa es nuestra principal responsabilidad. Hacer las cosas bien para que nuestro servicio de verdad cumpla la misión que tiene este organismo encomendada y que es muy importante.